Bueno, ¿qué tal un refresco, chicos? Sí, por favor. Gracias, amigo. Un poco para tu mejor amigo. Gracias, mejor amigo. ¿Puedes darme más, socio? Espera, quiero más. ¡Oh, no me diste nada! Ahí tienes, más, por favor. ¿Calomardo? 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 ¡Patricio, tu vaso está lleno! Es cierto. ¿Calomardo? 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 Lo siento, chicos. Se me acabó la soda. Buscaré un poco más. ¿Por qué no se queman aquí y conversan? ¿Calomardo? ¿Calomardo? ¡Gracias! ¡Debo irme lejos ahora mismo! ¡Ay, sorpresa! Los invité y los dejé solos ¡Ven, Calamardo! ¿Qué aprendimos hoy, eh? ¡Adivina, Calamardo! ¡Mami y yo somos amigos de nuevo! ¡Genial! ¡Séalo en otro lugar! ¿No quieres que te ayudemos a limpiar? ¡No! ¡Fuera! ¡Qué patético! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Ah!